Bueno, de todos, buenas tardes. ¿Sabes por qué les digo eso? Porque normalmente en las clases que nosotros hacemos en San Marcos, o más aún también en el Hospital 2 de Mayo, procuramos que el alumno entienda. Porque para mí no sería, te repito, muy ético avanzar y avanzar, cumplir una obra y retirarme, y no preocuparme si el alumno haya entendido o no. Al menos hace la escuela el 2 de Mayo. Así que si es que hay algo que le repiten, no entendieran, por favor, levante la mano, no tenga miedo a interrumpir, no lo van a hacer. ¿Ya? Muy bien. Choc. Aquí llamamos choc. Bueno, existen varias definiciones de choc, pero esta es una de las más aceptadas. Muchas gracias. Insuficiencia circulatoria que se desarrolla, ¿ya? Durante la evolución de diferentes patologías. O sea, puedo tener de repente una sedes. Puedo tener quizás un infarto agudo miocardio. Puedo tener posiblemente un traumatismo o vertebro medular. Puedo tener un tec, ¿ya? Cualquiera de esas patologías, si normalmente durante la evolución de su enfermedad, ¿ya? Se presenta una insuficiencia circulatoria que a nivel tisular ocasiona, ya en este caso, una profusión intuosia tisular, estamos ante un choque. Muy bien, entonces, hay una incapacidad celular para metabolizar sustancias nutritivas y eso obviamente por insuficiencia circulatoria. O sea, hipoperfusión. O perfusión inadecuada. Si es que esta no se corrige a tiempo, ella va a desembocar en qué? En disfunción multiorgánica o falla multiorgánica. Recordemos un poco de misiología. Ustedes saben muy bien cuál es la fórmula de la presión arterial. Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica o sistémica. Y el gasto cardíaco, a su vez, está expresado por fructuencia cardíaca por volumen sistólico o volumen de inyección. Bien, este diapositivo es muy importante. ¿Por qué? Porque, recuerden, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de hacer su internado médico en un hospital de pulsa, entonces, muchas veces van a ver que hay muchas carencias en cuanto a logística. Entonces, la clínica es la que le ayuda a ustedes, en gran parte, no solo a hacer diagnóstico, sino a hacer monitoreo. Yo tengo un paciente que muere en shock. ¿Ya? O de repente tengo, no estoy seguro si está chocado o no. Le tomo la presión arterial y puede ser de que no haya hipotensión. Solamente estemos en la primera fase de shock, caracterizado por tachicardia. Entonces, ¿cómo yo puedo, de repente, percibir si ese paciente tiene o no tiene shock? Y muchas veces mi tensiómetro está malagrada o, de repente, está muestra incalibrada. Entonces, me ayudo de los pulsos. Pulso radial, femoral y carotidio. Si yo no palco mi pulso radial, por lo menos mi presión arterial sistólica está por debajo de 80 milímetros de mercurio. Si no palco bien mi pulso femoral, por lo menos tiene una presión arterial sistólica menos de 70 milímetros de mercurio. Y si no palco bien mi pulso carotidio, por lo menos tengo que tener una presión arterial sistólica menos de 60. Acrámense, por favor, esto. ¿Por qué le digo? Porque el pulso y la presión son muy importantes incluso para la gasometría arterial. Cuando ustedes quieren tomar un haga, para poder hacerlo tienen que parar bien su pulso. Si no, no pueden tomar el haga. Entonces, si su tensiómetro dice, no puedo escuchar ni tampoco la presión sistónica ni la diastónica. Pero si el radio tiene un buen pulso radial, entonces no confíense en su tensiómetro. Guíense en la parte clínica. A veces los tensiómetros se manobran o se descalina. Por favor, este esquema no se olvide. Fases del shock. Existen tres fases. Compensado, descompensado e irreversible. Compensado. ¿A qué le llamo compensado? Su misma palabra lo quiere decir todo. Es cuando los mecanismos compensatorios que se presentan ante el shock se activan de modo de que mantienen en límites normales la presión arterial. O sea, ¿cuáles son los mecanismos responsables de mantener una adecuada presión arterial? El sistema reñina, reñina, angiotensina, angiotensina, angiotensina. ¿Por qué? La reñina, al igual que no la produce angiotensina. La angiotensina produce el paso de angiotensina y también es el estómulo para la producción de angiotensina. ¿Y la angiotensina qué cosa hace? La reabsorción de, exacto, agua, sodio, pero agua. Reabsorbe agua, por lo tanto, mejora mi presión arterial. O sea, quiere decir que sea cual sea la causa de insuficiencia circulatoria, se activa este sistema. Reñina angiotensina, proteína. Por lo tanto, yo voy a ver solamente taquicardia, más no, más no, hipotensión. Igual se libera la sombrecina y los hormonas catecolaminas que todas provocan un conjunto paso por tricción. Creo que se entienden, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ahora, a mí me gusta, ayer del 2 de mayo, nosotros somos así. Nos gusta interactuar bastante con el auditorio. Nadie es río de la verdad. Y así mismo hago con mis alumnas de pregada y con los residentes. Con los residentes, obviamente, pues, existe un mecanismo feedback, ¿ya? Nos destruimos juntamente. El residente le tiene hambre al asistente con la finalidad de bajárselo. Y el asistente, obviamente, pues, aprovecha su condición de tal para bajarse al residente. Es un sistema de canibalismo, ¿no?, académico que va en beneficio de todos. Así que, por favor, me gustaría que la clase sea lo más dinámica posible. No me gusta de esas clases que son aburridas, ¿no? Se dice mucho mecanismo, no se conceptualiza y tampoco, pues, se va a la parte práctica. ¿Hay algo que no haya entendido hasta acá? Creo que está entendido todo. Muy bien. Eso es shock compensado. Shock descompensado. En cuanto a la acción de estos mecanismos ya mencionados, no son suficientemente adecuados como para poder, ya, mantener la presión arterial en valores normales. Ya aquí empieza a caer la presión. Por lo tanto, pues, eso se acompaña a una elevada morbe mortalidad. Obviamente, a medida que el shock avanza y no se corrige, aparte de vencerse estos mecanismos ya mencionados, se van a liberar varios factores como histamina, bradiquirina, factor activo al plaquetario, citoquinas, que todas en conjunto pueden ocasionar incluso daño capilar, además de radicales libres. Pues, en otras palabras, hay varios factores, ya, que se van a liberar, ya, de toda esta cascada para ocasionar daño tisular, incluso radicales libres. Eso se llama shock descompensado. E irreversible cuando, obviamente, existe, no sé si han escuchado ustedes la palabra shock frío y shock caliente. ¿Alguien ha escuchado eso? Es una antigua clasificación que actualmente no se maneja, pero la mencionaban los hemiólogos antiguos cuando se refería shock caliente cuando usted todavía, en este caso, puede, digamos, darle un adecuado tratamiento y sacar del shock a este paciente. Pero el shock frío es cuando llega a disfuncionar múltiples órganos. O sea, es un mecanismo de disfunción multiorgánica que hace de que ya no haya retroceso, haya un daño y, por lo tanto, vuelve. Entonces, tenemos dos síndromes, ya, de shock, hipo e hiperdinámico. Hiperdinámico, ¿por qué? Porque es de alto gasto a la cabeza, shock distributivo. E hipodinámico, porque es de bajo gasto. Hipovolémico, cardiogénico y obstructivo. Por favor, nunca olviden eso, porque alguna vez fue pregunta de enano, ¿ya? Shock de alto gasto distributivo. Shock de bajo gasto hipovolémico, cardiogénico y obstructivo. Se habla también de un quinto grupo de shock, el shock citotóxico, ¿ya? Ustedes ven algunos ejemplos ahí. Es cuando hay una alteración a nivel de respiración mitocondrial, ¿ya? Aquí vemos todos los mecanismos, ¿no?, implicados en la fisiopatología de los diferentes tipos de shock. Cuando hablamos de hipovolémico, obviamente el hipovolémico es de dos tipos, hemorrágico y no hemorrágico. El hemorrágico, obviamente su mismo nombre lo dice, y el hemorrágico por depresión de fluidos. El shock obstructivo, cuando hay una obstrucción externa que impide el riego sanguíneo del miocardio. Ejemplo, clásico taponamiento. El shock cardiogénico, cuando hay una disfunción del miocardio. Y el shock distributivo, ¿ya?, que se caracteriza por disminución, resistencias vasculares sistémicas a la cabeza del shock séptico. Acá tenemos un esquema, ¿no?, con las principales características clínicas de los diferentes tipos de shock. Ya, en este caso, el shock séptico, ¿ya?, cuando ustedes estén ante un paciente con, presumiblemente con diagnóstico shock séptico, cuál es la principal característica, aparte, obviamente, de la hipotensión, es la facies. Se dice que el séptico, el paciente séptico, tiene una facies rubicunda, que la diferencia de los otros tipos del shock, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya?, voy a tener, acá en este caso, pues, una temperatura aumentada de la piel, el pulso, en este caso, está aumentado, la presión arterial diastólica también muy disminuida, ¿ya? No hay signos de falla cardíaca, que más bien esto se presenta en el shock cardiogénico, ¿ya? Los neococitos están aumentados. Creo que sí. El cardiogénico, principalmente, es falla de bomba, por lo tanto, voy a tener falla cardíaca izquierda o derecha, según el corazón que se afecte, el izquierdo o el derecho. El hipogolémico, obviamente, como les dije, es de origen hemorrágico y no hemorrágico, pero todos estos, este, va a presentar, pues, este, taquicardia, va a haber una presión arterial muy disminuida, ya, frialdad, pistal, y ahí en el séptico, obviamente, pues, hay, ¿no?, signos que van a acompañar a todo esto, la eucocitosis, la deviación izquierda, ya, principalmente, incremento la temperatura. El shock cardiogénico, por afección miocárdica, el distributivo, a la cabeza, séptico, anafuráctico, neurogénico. Este es un resumen de los diferentes tipos de shock. El hipogolémico, por pérdida de volumen, el cardiogénico, por falla de bomba, el distributivo, por incremento de la capacitancia venosa, el obstructivo, por obstrucción extracardíaca de flujo sanguíneo. El hipogolémico, ya, el mecanismo es pérdida exógena, o también endógena, ya, de fluidos. Por ejemplo, un traumatismo penetrante y no penetrante, ya, eso también constituye un, o da un choque hipogolémico. El cardiogénico, la principal causa de shock cardiogénico es un infarto de miocárdia, para, no, pero no cualquier tipo de infarto. Generalmente, este infarto tiene que abarcar mínimo un 40, 50 por ciento de toda la masa del ventrículo izquierdo, para que me ocasione shock cardiogénico, ya. La falla cardíaca crónica también puede desencadenar, sobre todo cuando tengo un febi menor del 35 por ciento. Shock distributivo, a la cabeza shock séptico, en un rato vamos a, vamos a mencionar algunas características de la COMPAIN 2017, ya, en la última guía de shock séptico. Neurogénico. Y el obstructivo, obviamente, cuando hay una obstrucción extracardíaca, en otras palabras, obstrucción de vena cava. Clínicamente, ¿por qué se caracteriza una obstrucción de la vena cava? ¿Cómo pueden saber si están ante un paciente, digamos, que tiene obstrucción de vena cava superior, por ejemplo? ¿Perdón? Ya. Claro. ¿Qué más? Claro, debe haber circulación colateral, torácica. Recuerden, nunca se olviden, circulación colateral a nivel de abdomen, eso es hipertensión portal, secundario a, X razones. Circulación colateral a nivel toráxico, eso es síndrome de vena cava superior, ¿ya? Eso puede ser debido a un trombo, una neoplasia, ¿ya? Pero una obstrucción de vena cava superior, ¿ya? Y hay otros casos de obstrucciones de vena cava superior. A ver, taponamiento cardíaco, también me da, en este caso, un shock obstructivo, tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál es la clínica del tromboembolismo pulmonar? ¿Quién sabe? Clínica. Clínica de una pericarditis constrictiva. Todos ellos me producen shock obstructivo. ¿Por qué se caracteriza una pericarditis constrictiva? Clínicamente. ¿En quién sospechan eso? Fácil es hacer diagnóstico de un hipogolémico. Si hay de repente una herida pulso cortante, con una hemorragia, con una hemorragia, shock hipogolémico, no hay dudas. Shock cardiogénico. Shock cardiogénico, cuando yo tengo un paciente hipotenso, ¿ya? Con todos los signos de hipoperfusión tisular, pero generalmente con presencia de un infarto de miocardio. La primera causa de shock cardiogénico es un IMA. ¿Ya? Ya les dije, primera causa es un IMA. Existen otras causas más, pero es la más importante. O sea, hipotensión asociada a un infarto, yo debo sospechar shock cardiogénico. ¿Ya? En un rato más voy a hablar del distributivo, porque es más amplio. El obstructivo, que es más pequeño. Clínica de una pericarditis constrictiva. Pericarditis como tapionamiento, puede cursar con injurgitación yugular. ¿Qué más? La pericarditis. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo están los ruidos? ¿Disminuidos o casi ausentes? Por supuesto. ¿Y un taponamiento? ¿Cómo están el taponamiento? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mayor hipotensión, mayor injurgitación yugular. ¿Ya? La pericarditis, obviamente, los ruidos cardíacos van a estar muy disminuidos, pero el taponamiento es mucho más aparatoso. Mayor injurgitación yugular, mayor hipotensión. Cuando ustedes vengan a ese tipo de pacientes, sospechen de taponamiento. Entonces, si yo tengo esto asociado a hipotensión, debo sospechar shock obstructivo. En un rato vamos a ver el tratamiento. Y el distributivo séptico, anafiláctico, neurogénico. ¿Ya? Esos son los principales. Bueno, hipovolémico. Como lo dijimos, el hipovolémico puede ser de tipo hemorrágico y no hemorrágico. El hemorrágico, ya, en las emergencias es más frecuente. Hay dos tipos de hemorragias, externa e interna. Y el shock por pérdida de fluidos a la cabeza, las diarreas, ¿Ya? Y las quemaduras. Entonces, la hemorragia me condiciona, cuando estamos hablando de un choque hipovolémico, a una anemia, a hipoxemia, a disminución de la oxigenación celular y mayor metabolismo anaerobio. ¿Ya? El metabolismo anaerobio, obviamente, hace de que incremente el lactato en sangre. Cuando yo estoy ante un paciente con shock, una de las pautas de diagnóstico y también de monitoreo es solicitar gases arteriales. Cuando ustedes hagan su internado, van a ver que la gasometría arterial ya es muy utilizada. Existen varias indicaciones de uso y esta es una de sus principales indicaciones. Lactato incrementado, eso me indica hipoperfusión tisular. Y la hipoperfusión tisular, ¿Ya? Que no se corrige en su condición del shock. Por eso, ¿Ya? Un ácido láctico, lactato, más de dos, yo tengo que estar pensando en shock. Más de cuatro, ¿Ya? Es de muy mal pronóstico. Más de cinco, ¿Ya es incompatible con la vida? Causas de shock hemorrágico, entonces, traumatismo penetrante y no penetrante. Laceraciones de grandes vasos, de miocardio, lesiones de vísceras sólidas, lesiones vasculares, hemorragias digestivas, también obstétricas, que condicionan el shock hemorrágico. Fisiopatología del shock hemorrágico. Primero, se activa la cascada de coagulación. ¿Cómo que hay ruptura de vasos? Entonces, la primera, la primera forma de respuesta es activar la cascada de coagulación con la finalidad de contracción de vasos sanguíneos o vasoconstricción. Formación del trombo plaquetario. A nivel cardiovascular, incremento la frecuencia cardíaca y de la contractividad del miocardio con la finalidad de mantener una presión adecuada. Y obviamente, este, liberación de la norepinefrina. En otras palabras, cuando hay hipovolemia, el órgano no es sabio. El organismo ¿qué cosa hace? Redistribuye el flujo sanguíneo. En otras palabras, ¿cuáles son los órganos más nobles que tenemos nosotros? Cerebro. ¿Qué más? Rillón. ¿Qué más? Corazón. En otras palabras, si hay hipovolemia, disminución de volumen circulante, entonces el organismo ¿qué cosa hace? Trata de sacar la escasa cantidad de líquido que hay a nivel periférico y trata de llevarlo a estos tres órganos vitales con la finalidad de mantener la vida. Si ustedes intervienen oportunamente antes de que se instale la fase de shock refractario, entonces se restituye nuevamente el volumen circulante, se restituye la presión arterial y obviamente se elimina esta redistribución y va a distribuirse nuevamente como anteriormente estaba. a nivel renal también se estimula la secreción de renina angiotensina y aldosterona lo que dijimos hace un rato. A nivel del sistema neuroendocrino hay liberación ya de hormona antihidurética ya saben ustedes la hormona antihidurética se encarga de reabsorción de agua y sodio. Entonces para diagnóstico de shock no estén esperando por favor que haya hipotensión no se presenta este en forma temprana la principal o mejor dicho la primera manifestación clínica de una de un shock es la taquicardia a ello conforme va avanzando el shock se va instalando la alteración del nivel de conciencia ¿por qué? porque si hay hipoperfusión de tejido neuronal va a haber alteración de la conciencia cuando hay hipoperfusión renal va a haber oliguria o anuria ¿quién me dice cuánto es la diuresis normal de una persona? ¿cuánto? ¿un voluntario? ¿diuresis normal de una persona? a ver doctor que está el último una idea ¿cuánto es la diuresis normal de una persona? porque estoy hablando de oliguria en uria no sé si es que están entendiendo a ver doctora ¿diuresis normal de una persona? ¿perdó? ¿cuánto? ¿cuánto? tres litros ¿quién da más? olvídense tanto de los libros hay libros que dicen un litro dos litros no, no, no eso ya cambió las guías son las que son nuestras rectoras diuresis normal para abreviar porque sé que de repente hay otros ponentes también un centímetro cúbico kilo hora por favor digamos en una persona promedio de 70 kilos ¿ya? si es un cc kilo sería uno por 70 por hora ¿cuántas horas tiene el día? 24 24 ¿cuánto es 24 por 70? ¿cuánto sale? 24 por 70 ya esa es la diuresis normal para esa persona con ese peso ¿ya? pero digamos de que tengamos una persona que pese 40 kilos nada más ¿cuánto será su diuresis normal para esa persona? 40 por 70 ¿no? un cc por kilo o sea un cc 40 40 por 24 ¿cuánto? 40 por 24 o sea un cc por kilo 1 por 40 es 40 40 por 24 900 ¿no? más o menos ya entonces se dan cuenta ya algunos libros de pregrado dicen que la diuresis normal es de 1000 1500 que incluso que la anuria es por debajo de 500 yo sé que ustedes han leído eso pero eso eso libro quémenlo por favor ya están desfasados la diuresis normal es un cc kilo hora estamos hablando de oliguria cuando es está por debajo de 0.5 cc kilo hora y anuria es cuando está por debajo de 0.3 cc kilo hora esto puede variar la ciencia avanza las guías cambian por lo tanto lo que les digo ahora de repente esté desfasado en unos cuantos años pero obviamente como les digo la enseñanza queda para momentos ustedes van a tener que ver toda su vida más aún si se están dedicando una profesión tan exigente como esta entonces si yo estoy ante un shock tengo que ver primero taquicardia puedo ver en el transcurso del desarrollo de shock alteración de bien de conciencia oliguria llenado capilar lento o sea un llenado capilar mayor de 2 segundos ¿ya? acidosis metabólica ¿por qué? porque la hipoperfusión tisular condiciona a incremento de lactato y lactato provoca acidosis metabólica oliguria puede haber falla hepática ¿ya? alteraciones también en la barrera gastrointestinal en conclusión el shock hipopolímico ¿ya? va a presentar gasto cardíaco disminuido por la hipovolemia obviamente el presión de llenado disminuido esto se sobreentiende ¿ya? y el incremento de la resistencia vascular sistémica solamente existe un tipo de shock que está asociado a disminución de resistencia vascular sistémica y ese es el shock distributivo nunca se olviden siempre son preguntas algunas veces las leemos las aprendemos las memorizamos mecánicamente y después nos olvidamos recuerden nunca se olviden ¿ya? en los diferentes tipos de shock siempre preguntan resistencia vascular ¿cómo está en cada tiempo de shock? en el distributivo es el único en el que está disminuido en los demás puede estar normal o incrementado ¿ya? ¿cuál es el gasto cardíaco alto? el distributivo y en los demás está normal o disminuido pero mayormente disminuido nunca se olvide más de lo mismo ya es un repaso la disminución de volumen sanguíneo intravascular ya ante eso la respuesta de redistribución sanguínea ¿no? para mejorar la perfusión de los órganos vitales en desmedro de la piel en desmedro del tracto gastrointestinal ya ahora si es que no se repone adecuadamente con fluidos en un rato más vamos a ver los fluidos ya lo que va a provocar es una oliguria taquicardia más hipotensión alteración bueno trastorno de conciencia y al final cuando no se cuando llegamos al estado orgánica el estadio final del show otra pregunta que suelen hacer siempre siempre es una pregunta en la que caen residentes incluso ¿cuánto de polemia debe perder como mínimo un paciente para que se manifieste hipotensión arterial? recuerden ustedes que la primera fase del show es la taquicardia ¿ya? perfecto existe varias fases son cuatro ¿en qué fase aparece la hipotensión? en la tercera fase o sea la primera fase es cuando hay una disminución de polemia hasta el 15% la segunda de 15 a 30 la tercera de 30 a 40 y más de 40 la cuarta fase cuando hay una pérdida por lo menos de 30% para arriba ya voy a tener disminución de la presión arterial disculpen un error de tipeo ¿ya? repito de 30 para arriba ya hay una disminución de la presión arterial entonces clase 1 o fase primera taquicardia y lo demás está normal clase 2 entonces voy a ver mayor acentuación de la taquicardia taquimia piel fría sudorosa nunca se olvide por favor piel fría y sudorosa eso caracteriza la hipotensión ya llena de ocapular lee entre fin clase 3 ya voy a ver hipotensión ya o sea en otras palabras más de 30% de pérdida de bulemia aparece la hipotensión y el grado 4 obviamente pues ya vemos ya disfunción de varios órganos para terminar con choque hemorrágico hay que hacer el ABC ya de reanimación control del sitio de la hemorragia y reemplazo del volumen circulante pues en otras palabras empezamos con fluidos para el tratamiento del choque existen medidas generales y medidas específicas generales ¿por qué? porque se caracteriza el tratamiento de cualquier tipo de choque y específicas porque son propias de cada tipo de choque entre las medidas generales ya está aparte del ABC la fluidoterapia por ejemplo en el choque hemorrágico la administración es con cristaloides y coloides expansores de volumen plasmático y la relación para su administración es de 3 a 1 eso lo saben creo ¿no? me parece ustedes o no o hay algo que no se ha entendido ¿dije algo nuevo o algo que ya ustedes conocen? 3 cristaloides por una unidad de coloides ¿por qué? miren los coloides estabilizan rápidamente la presión arterial ¿ya? y además de eso su duración es en este caso permanente dura varias horas pero ¿cuál es el problema con los coloides? que producen ¿ya? cierto grado de acidosis láctica y hasta incluso por tener un peso molecular mayor a 60 mil daltons algunas veces es contraproducente puede producir falla renal entonces se prefiere mejor a los cristaloides si ustedes le dan una determinada cantidad de cristaloides por lo menos siquiera ¿ya? por lo menos siquiera un 30 a 50% de estos van a ser aprovechados y van a expandir el volumen plasmático por lo tanto los mejores expansores de volumen son los cristaloides eso está ya definido pero si ustedes están en un lugar apartado ¿ya? tienen un choque hemorrágico por ejemplo lo ideal es transfusión de sangre o de sus derivados o hemoderivados sin embargo hasta que lo lleven a su paciente a un hospital ustedes pueden dar fluidoterapia echen mano a los cristaloides y coloides en relación de 3 a 1 le paso 3 unidades o 3 litros de por ejemplo suero fisiológico que es el principal cristaloide o lactato o rínger y una unidad de coloide en otras palabras ¿qué coloides conocen ustedes? ¿conocen algún coloide? ¿un voluntario algún coloide que conozcan? porque de repente yo puedo estar hablando pensando de que el auditorio está entendiendo ¿no sea algún voluntario algún coloide que conozcan? ya miren cristaloides suero fisiológico ¿cuál es el suero fisiológico? el cloruro de sodio al 9 por mil el que ustedes van a encontrar en cualquier farmacia el frasco con etiqueta celeste ¿ya? ese es el cloruro de sodio al 9 por mil llamado también suero fisiológico ¿ya? o suero salino como quieran llamarlo ese es el principal cristaloide también el otro cristaloide es el lactato de rínger ¿ya? lactato de rínger hasta hace poco hasta hace poco hasta hace poco doctores en un shock no hemorrágico el cristaloide de elección era el lactato de rínger hasta hace poco porque actualmente desde hace un par de años se ha convertido el principal cristaloide expansor de volumen nuevamente el suero fisiológico cloruro de sodio al 9 por mil esos son los cristaloides ¿por qué? porque expande volumen rápidamente pero así como su expansión es rápida también no es duradera dura muy poco y nuevamente hay que seguir administrando coloides los coloides tienen mayor peso molecular por lo tanto menor posibilidad de que se extravasen a nivel interticial yo tengo mi cristaloide de menor peso menos de 60 mil lactos mi coloide de mayor peso más de 60 mil lactos por lo tanto ¿cuál de los dos podría filtrarse más rápidamente a través del riñón? obviamente el más pequeño o sea el cristaloide por eso es que cuando yo le doy cristaloide le tengo que dar repetidamente vamos a ver en un rato un esquema cómo dárselo pero le tengo que dar repetidamente ¿por qué? porque se filtra se filtra rápidamente por su menor peso molecular en cambio el coloide es más grande por lo tanto cuando viene a nivel de la cápsula de Bowman para filtrarse ¿ya? las porinas son más pequeñas que el coloide por lo tanto es difícil que se filtre y esto se va a mantener mayor tiempo a nivel sanguíneo por lo tanto no es necesario administrar mucho coloide creo que se entiende ¿no? ya ahora sí a mí me gusta que el auditorio entienda entonces como dije lactato o rínger o cloro de sodio al 9 por mil o al 0.9% como quieran llamar ahora si hay hipovolemia por hemorragia le puedo transfundir sangre bajo la forma de hemoderimados por ejemplo en un choque hemorrágico por cada cinco unidades de paquete globular que yo administre al mi paciente le debo administrar una unidad de plasma fresco congelado ¿ya? de repente por decir el basal de mi paciente era 13 pero actualmente tiene un sangrado activo ¿ya? y está en cinco de polovina una hemorragia aguda yo no voy a esperar a solamente administrar cristaloides y coloides si estoy ya en una en un hospital que cuenta con un banco de sangre le debo pasar paquete globular y por cada cinco de paquete globular que le pase a mi paciente debo pasarle una unidad de plasma fresco ¿ya? el plasma fresco ¿saben lo que es plasma fresco o no? ¿quién tiene una idea? pero saben los componentes de la sangre ¿no? los elementos formes que son los glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetas ¿y qué más? y el plasma el plasma es rico en factores de la coagulación en otras palabras cuando hay sangrado hemorragia mi paciente pierde glóbulos rojos pierde plaquetas glóbulos blancos pierde factores de la coagulación entonces ¿qué cosa yo debo hacer? reponer la reposición es 5 a 1 5 unidades de paquete globular con una unidad de plasma fresco y por cada 10 kilos de peso que tenga mi paciente debo administrarle una unidad de plaquetas una unidad ¿ya? bueno estabilizar las fracturas toracotomía de emergencia en el caso de que no encuentre pulso ¿ya? darle también en caso que haya hemorragia gastrointestinal que esté provocando shock hipopulémico y exámenes de bomba de protones ¿ya? examen ginecológico a las mujeres en edad fértil por la posibilidad de un embarazo etópico o tal vez una patología anexial que esté induciendo hipopulémia por sangrado monitoreo el monitoreo debe ser amplio desde las funciones o signos vitales hasta medir la PBC medir la presión de cuña pulmonar la presión de cuña es una presión que se monitoriza en una unidad de cuidados intensivos ¿ya? con catéter de Swann-Gans pero no lo quiero rayar ¿ya? solamente quiero que sepan que existe una presión de cuña que nos ayuda bastante en el shock y también el PBC el PBC sí es mucho más cristiano entre comillas eso lo podemos ver nosotros en las salas de medicina interna ¿ya? monitorizar el estado de conciencia ¿ya? la piel recordemos por favor de que uno de los signos de hipoperfusión tisular es la sudoración sudoración fría a nivel renal la diuresis hay que monitorearla ¿cómo debo hacer el reemplazo de volumen circulante? reanimación enérgica este es un concepto en el que caen muchos los residentes es un concepto novedoso yo sé que ustedes son alumnos de pregrado así que no los quiero rayar por favor pero sí quiero que sepan que cuando ustedes postulen de repente al residentado médico les puede venir la pregunta ¿a qué se llama reanimación hipotensiva o hipotensión permisiva? es un nuevo concepto este concepto data de hace tres años nada más ustedes saben muy bien de que los que ponen las preguntas del examen de residentado justamente son asistentes que se basan a veces en un banco de preguntas anterior pero generalmente utilizan las guías y hacen su pregunta en base a las guías este es un concepto nuevo miren les explico para que se entienda siempre las explicaciones se entienden mejor a través de un ejemplo ustedes tienen un paciente que tiene una hemorragia digamos tienen una herida por arma blanca en el muslo se lleva la femoral ya hay abundante sangrado entonces lo primero que tienen que hacer ustedes obviamente aparte del ABC ya aparte del ABC ya lo voy a obviar por cuestiones digamos de tiempo tienen que hacer reposición del volumen o de la bolevia perdida y esta reposición puede hacerse con sangre o hemos derivados o en todo caso con fluidos ya digamos que hasta que el banco de sangre me preste paquete globular yo tengo que pasarle fluidos pero como de que forma que tanto si yo le doy fluidos enérgicamente lo trato al shock como un shock de tipo no hemorrágico hipovolímico no hemorrágico entonces lo que voy a ocasionar es mayor daño porque si yo le paso cristaloides le paso cristaloides le paso coloides a mi paciente que está sangrando activamente claro mejoraré momentáneamente la presión arterial pero que cosa voy a hacer ese fluido ese cristaloide que entra a nivel sanguíneo ya lo que va a hacer es barrer a la sangre va a llevarla al exterior por lo tanto voy a tener una mayor pérdida de elementos formes voy a perder glóbulos rojos voy a perder plaquetas voy a perder factores de coagulación entonces los estudios concluyen de que cuando yo hidrate a un shock hipovolímico de tipo hemorrágico solo de tipo hemorrágico entonces le debo dar una cantidad mínima de cristaloides de modo que no llegue a tener un valor adecuado de presión arterial por ejemplo la presión arterial sistólica debo llevarla a 90 pero en el caso de este tipo de shock debo llevarla a menos de 90 debo hacer que desaparezcan los signos de hipoperfusión tisular ahí ese ese estado se llama ya reanimación hipotensiva porque yo reanimo a mi paciente pero no a valores de normotensión sino a valores de hipotensión o hipotensión permisiva quiere decir que no es una hipotensión que daña a mi paciente si yo llevo con mi hidratación a una presión arterial sistólica de 80 por ejemplo o de 85 presión arterial sistólica no está en normotensión pero con esa presión al hacer desaparecer los las manifestaciones clínicas de hipoperfusión tisular yo voy a tener una hipotensión permisiva en otras palabras hasta que se le transfunda la sangre una vez que se le transfunda la sangre puedo continuar mi demás manejo de fluidos creo que se entiende ¿no? ¿hay alguien que no entienda por favor? ya sigamos lactato ríger y cloro en sodio ya dijimos desde hace unos dos a tres años el primer cristal es suerofisiológico cloro de suero 9 por mil soluciones hipertónicas estas soluciones hipertónicas antiguamente han sido también usadas como fluido terapia sin embargo ahora solamente tienen nivel de evidencia en los tex o traumatismos cráneo encefálicos o sea yo tengo mi traumatismo cráneo encefálico ¿ya? entonces ¿qué pasa? va a haber un síndrome de hipertensión endocranial entonces ¿qué cosa yo debo hacer? ya mi paciente está chocado debo reponer fluidos pero debo hacer que ese fluido que reponga esté en una concentración tal de que me induzca a la vez diuresis para fundir el edema cerebral que es la causante de hipertensión endocranial cuando uno se tequea doctores cuando uno se tequea ¿qué cosa pasa? va a haber un mayor aumento de hipertensión bueno de presión intracranial y esa presión obviamente alguna vez se acompaña de hipotensión ¿no? mayor presión acá pero menor presión a nivel de todo el organismo entonces ¿qué cosa hago? reponer el volumen para mejorar la presión arterial pero a su vez darle un volumen con la finalidad de disminuir la presión intracranial en este caso solo en este caso tiene a nivel de evidencia las soluciones hipertónicas bueno entonces quiero por razones de tiempo quiero avanzar acá para hablar de fluidoterapia entonces cuando yo tengo una pérdida sanguínea más de 30% ¿ya? debo reponer cristaloides y coloides pero lo más rápido posible debo reponer hemoderivados cuando tengo un nivel de hemoglobina menor de 7 transfusión del paquete globular estos son los efectivos de hemoglobina a las que debo llevar a mi paciente con las transfusiones jóvenes de 7 8 y ancianos o pacientes cardiópatas tratar de llevarlos a 10 bueno algunas medidas generales para el shock no hemorrágico esto es más importante accesos vasculares cuando hay shock por lo menos ustedes deben tener dos accesos vasculares vías dos vías periféricas con un catéter mínimo número 16 ya mínimo ya ahora en el caso de que no se pueda contar con vías periféricas no nos queda otra cosa de usar más bien la vía central ¿cuáles son las vías centrales de preferencia? la yugular la yugular para el para colocar catétero con acceso posterior o anterior la suclavia la suclavia es mucho más fácil de ubicar cuando usted quiere colocar catétero en la zona central es sencilla pero cuál es el mayor riesgo de que usted haga neumotorax ya se lleve en este caso la pleura y haga neumotorax por eso que nosotros hacemos después de la colocación de catétero una radiografía de tores para poder ver dónde está colocado y si ya no provoque una hiatria en el paciente y después la femoral que les gusta bastante a los cirujanos cardiovasculares ese es en el caso de que no se pueda colocar un buen acceso arriba sino tiene que recurrir a la femoral entonces acá tenemos los diferentes tipos de fluidos el agua libre que es la dextrosa al 5% del agua destilada nunca se olvida agua libre ese concepto ¿por qué se dice agua libre? libre de electrolitos de repente este concepto quizás para ahora para Udo digamos actualmente para ustedes sea chino sinceramente pero cuando hagan su internado van a ver en vivo las alteraciones electrolíticas de repente ustedes ya han escuchado del sodio del potasio del cloro del calcio del fósforo y magnesio pero no saben la importancia que toma bastante en el día a día de un hospital cuando yo tengo un sodio muy elevado ese paciente carece de agua y por lo tanto el tratamiento es darle agua libre libre de electrolitos con la finalidad con la finalidad de hemodiluir el sodio si yo tengo un sodio muy elevado es porque hay poca agua ¿cuál es el tratamiento? darle más agua con la finalidad de diluir el sodio por eso es que se da agua libre libre de electrolitos en su composición si ustedes son curiosos van a revisar la composición de la dextrose al 5% y van a ver que solamente tiene glucosa ¿ya? y en el agua destilada no hay no hay otra composición más que eso los cristaloides como hemos hablado cloroide de sodio lactato rínger y los coloides ejemplo de coloides el almidón lo que nosotros en la emergencia conocemos como marca el jaez las gelatinas la marca digamos que disponemos en los hospitales es la poligelina ¿alguna vez han escuchado de poligelina? sepan ustedes por favor ¿ya? por eso la mejor forma de aprender medicina no solamente es recibiendo las clases teóricas en sus aulas universitarias sino comprobar ¿ya? comprobar en vivo lo que se explica ¿alguna vez acérquense por favor a las emergencias de un hospital cualquiera que sea y ese hospital siempre va a tener casos de shock siquiera a nuestras guardias cae por lo menos cinco en cada noche así que de shock estamos aburridos nosotros almidón gelatina albúmina y hemoderivados esos son coloides coloides lactato rínger y suero fisiológico o cloruro de sodio 9 por mil son cristaloides no se olviden por favor ¿ya? esa palabrita poligelina la vemos escuchando muchos años su composición de la poligelina la gelatina ¿ya? ¿cuánto volumen repongo la cantidad obviamente va a depender de las pérdidas estimadas de fluido en general la reposición de cristaloides y coloides es de 3 a 1 3 cristaloides por 1 un coloide o en todo caso 20 centímetros cúbicos por kilo de peso el objetivo es mantener una presión arterial más de 90 mejor si es mayor o igual a 100 milímetros de mercurio entonces lo que les decía hace un rato cuando un paciente de 70 kilos llega hipotenso por lo menos ¿ya? ha perdido el 30% si ustedes sacan 30% a su bulemia van a tener esa cantidad 30% de la bulemia no 30% de 70 kilos en este caso esta lámina es interesante por favor reto de fluidos ¿alguna vez han escuchado reto de fluidos? sean sinceros miren un reto es darle un bolo una determinada cantidad de volumen eso es un reto presión veloza central la presión veloza central ¿ya? ¿qué cosa es la presión veloza central? ¿quién sabe qué es la PVC? ¿qué es la PVC? es la presión ya de la vena cava de la vena cava superior ¿ya? esta presión se calcula ¿de qué forma? ¿cómo? si ustedes colocan un catéter ¿ya? por ejemplo acá en un miembro inferior y ese catéter progresa y sube por la vena cava inferior ¿la vena cava inferior a dónde desepoca? a la aurícula derecha ¿se entiende no? yo tengo mis dos aurículas mis dos ventrículos vena cava inferior aurícula derecha vena cava superior derecha también entonces si yo tengo un catéter imaginen llega hasta acá hasta la vena cava perdón hasta la aurícula derecha si le toman la presión a ese nivel ustedes están tomando la PVC la presión venosa central que es igual a la presión de la aurícula derecha esa presión nosotros tenemos forma de calcularla le colocamos un catéter y el catéter tiene que la punta del catéter venoso central tiene que estar a nivel de la aurícula derecha no sé si se entiende ya digamos dijimos hace un rato que las venas más gruesas son las venas centrales una de ellas es la yugular otra la suclavia y la otra la femoral vamos a tomar como ejemplo a la yugular ya si canalizamos una vena central esta vena central ya la punta del catéter va a llegar más o menos a uno o dos centímetros de la carina mi tráquea mis bronquios y mi carina a uno o dos centímetros y eso a su vez está casi casi al mismo nivel de la aurícula derecha entonces si yo mido la presión en este punto estoy midiendo de forma indirecta la presión venosa central ya obviamente ahí el armo este ustedes han visto alguna vez ese instrumento que utilizan los gasfiteros o los albañiles perdón para nivelar los pisos ya ahora me entienden ya creo que estoy tratando de hablar lo más simple posible para que no vuele entonces eso mismo colocamos nosotros ya en nuestra en nuestro sistema con la finalidad de de que la gota que nada trate de que se equilibre es mejor verlo cuando ustedes lo vean nunca se me va a olvidar la cosa es que utilizando ese sistema nosotros podemos monitorizar la presión venosa central la presión venosa central lo normal es de va entre 8 hasta 14 hasta 13 si yo tengo una presión venosa central por debajo del valor normal 8 que cosa quiere decir si mi PVC está por debajo de 8 hay hipogolemia hay hipogolemia entonces le debo administrar 200 centímetros cúbicos en 10 minutos 200 centímetros cúbicos de qué de cristaloides cristaloides ya le doy en 10 minutos esos 200 qué cosa hago termina los 10 minutos de administración espero otros 10 minutos hasta que se estabilice el volumen del cristaloide que ha administrado y después de esos 10 minutos le mido otra vez la PVC si esa PVC ha variado menos de 2 o sea si yo he arrancado con una PVC en 6 ya y después del bolo de 200 centímetros cúbicos ahora tengo una PVC de 7 ya o sea la variación es 1 1 es menos que 2 entonces qué cosa quiere decir debo continuar con el reto le sigo dando otra vez otros 200 centímetros cúbicos durante 10 minutos termino esos 10 minutos y espero sin darle nada unos 10 minutos después de esos 10 minutos mido otra vez la PVC si esa PVC por decir ha variado a 4 digamos que empezamos en 6 último valor está en 7 de 7 lo he llevado a 11 a 11 de PVC entonces qué cosa dice acá si la variación fue de 2 a 5 espero unos 10 minutos o sea mínimo de darle otro reto de fluido y espero unos 10 minutos y nuevamente le mido la PVC si esa variación persiste sigo esperando otros 10 minutos hasta terminar 30 minutos 30 minutos después de esos 30 minutos ya si no hubo mayor variación ya o persiste la variación de 2 a 5 de PVC ya o en todo caso mayor de 5 ya no debo retar fluidos no debo pasarle más fluidos al paciente se entiende no ahora ahora si yo tengo una PVC normal de 8 a 14 entonces le debo dar un reto de 100 centímetros cúbicos de cristaloide cualquier cristaloide ese 100 centímetros cúbicos le paso en 10 minutos después de esos 10 minutos espero otros 10 minutos sin darle nada y después de 10 minutos mido PVC si la variación de PVC repito es menor de 2 continuar ya el reto si es más de 5 suspenderlo no le doy pero después de otros 10 minutos le mido nuevamente la PVC y si persiste más de 5 o de repente 2 a 5 espere otros 10 minutos hasta completar una espera de 30 minutos no solamente se guíen del reto guíense de la clínica doctores hace un rato les expuse acá una lámina esta el monitoreo el monitoreo consiste en medir no solamente la presión la frecuencia cardíaca la PVC sino también el estado de conciencia si su paciente vemos de que la taquicardia disminuye empiezan a aparecer los pulsos son más palpables ya no hay una una digamos este sudoración fría ya se recupera la temperatura del paciente el estado de conciencia mejora la diuresis se normaliza ya entonces eso es un adecuado monitoreo no solamente guíense por favor por el reto de fluidos si el reto de fluidos es muy importante pero la unidad clínica lo es más tiene que ir acompañado de la normalización de los otros parámetros que ustedes tienen que monitorizar ahora si yo tengo una presión de cuña solamente medida a través de catéter de Swann-Gans por si acaso ese catéter Swann-Gans igual tiene que ir a la aurícula derecha y se y perdón a las arterias pulmonares ya a la arteria pulmonar y ahí se queda la punta y a través de esa se mide la presión de cuña si tengo bueno la presión de cuña normal va de 12 a 16 de 12 a 16 si tengo una presión de cuña disminuida o sea menos de 12 igualito 200 cc le doy un reto de 200 cc lo paso en 10 minutos y vale lo que ya he dicho hace un rato después de esos 10 minutos espera otros 10 minutos y si después de esos 10 minutos le mido la presión de cuña si la variación de la presión o si en otras palabras arranqué por ejemplo con una una presión de cuña de 10 y obtuve una variación de 1 o sea mi presión de cuña actual es de 11 entonces si mi variación es menos de 3 debo continuar el reto pero digamos que mi variación no haya sido 1 haya sido 5 empecé con 10 y ahora estoy con 15 de presión de cuña entonces que cosa dice esperar otros 10 minutos y le mido la presión de cuña si la presión de cuña en este caso sigue con la misma variación espero otros 10 minutos hasta completar mis 30 minutos de ahí si ya normalizó mi presión de cuña o en todo caso se excedió debo suspender debo suspender la administración de reto de fluidos y obviamente si la presión de cuña es mayor de 16 la cantidad de retar es menor y si es que la variación es más de 7 lo suspende pero por favor a veces a veces esas variaciones no se mantienen puede ser que de repente en una primera medida haya variado en 5 en la siguiente medida no, ya en 1 y la siguiente medida no haya variado nada más bien esté cayendo entonces va a necesitar un red por eso es que la recomendación es hacer seguimiento cada 10 minutos hasta completar mínimo 30 minutos pero unido a las manifestaciones clínicas desaparición de todos los signos de hipoperfusión ahora si se entendió alguna pregunta más de lo mismo ya cuando yo tengo una pérdida de 30% como mínimo más ya empezamos a ver caída de la presión arterial en el grado 1 taquicardia y el estado mental conforme va avanzando 8 gradualmente se va comprometiendo y el reemplazo de fluidos de 3 a 1 con cristaloides y coloides las medidas terapéuticas obviamente están destinadas a corregir todas las manifestaciones o evitar de que el paciente llegue a falla multiorgánica una resucitación más rápida mayor sobrevida una resucitación que se da mucha más lenta obviamente el desenlace es fatal shock cardiogénico el shock cardiogénico es la forma más grave de falla cardíaca mayormente secundaria a un infarto de biocardio y como les decía ya para que haya shock cardiogénico por lo menos debe haber un compromiso de 40 a 50% del total de la masa del ventrículo izquierdo el shock cardiogénico la contractividad está disminuida las presiones llenadas incrementadas y la resistencia vascular incrementada recuerden la resistencia vascular sistémico periférica está disminuida en el shock distributivo en el resto está normal o aumentada ¿ya? la terapia si yo tengo un shock cardiogénico obviamente que hay hipotensión pero sin congestión pulmonar le puedo dar todavía bolos de cristaloides pero por lo general estos pacientes con shock cardiogénico se presentan con congestión pulmonar entonces darle fluido a un paciente que tiene congestión pulmonar es encharcarlo no le debo dar fluidos ¿se entiende lo que es la congestión pulmonar o no doctores? ¿no? ¿qué cosa es congestión pulmonar? ¿han visto alguna vez esas placas de tórax un corazón de repente ligeramente grande una cardiomegalia con un patrón iliofugal en otras palabras ya simplemente es aumento de líquido a nivel del intersticio eso se llama congestión el paciente tiene signos de sobrecarga injurquitación yugular danza arterial edemas entonces si yo tengo un paciente que tiene una cardiomegalia ya una falla cardíaca ya que ha hecho un infarto y está chocado eso es un choque cardiogénico hasta no mostrar lo contrario si yo tengo un paciente que está congestionado o sea le ausculto los pulmones y hay crepitantes hay sucrepitantes incluso incluso hay disminución del murmullo vesicular o abolición quiere decir que el líquido ese paciente está congestionado entonces darle líquido a un paciente que tiene exceso de líquido es contraproducente no le puedo dar para mejorar el choque pero doctor usted dijo que hay que dar fluidoterapia está bien pero un paciente que no esté congestionado ya y que no no esté haciendo en este caso signos de falla cardíaca aguda por eso les digo cuando yo tengo un choque cardiogénico el tratamiento de elección es paso activos paso opresores para mejorar la contractilidad miocárdica y mejorar la presión lo que está fallando es la bomba se entiende ¿no? el choque obstructivo imagínense un taponamiento cardíaco o una pericarditis por último imagínense que ese corazón está tapizado de un pericardo ese se ha formado a su vez un espacio virtual que esa paz este hace de que haya líquido a nivel del pericardio esa es una pericarditis un derrame pericardico en fin eso va a ser de que la contractilidad del corazón no sea la adecuada eso va a ser de que se comprometa la diástole también yo tengo mi corazón de mi ventrículo izquierdo sale mi arteria aorta o en la primera rama de la arteria aorta la coronaria la coronaria entonces por una contracción sale un volumen de eyección y ese volumen sale primero a la arteria coronaria pero si es que este corazón está rodeado de una capa ya que en este caso que impide que el corazón se contraiga adecuadamente esa salida del frujo sanguíneo no va a poder entrar luego adecuadamente para abrigarse a sí misma ya eso va a pasar por lo tanto voy a tener una resistencia o sea un gasto cardíaco disminuido ya y una resistencia incrementada shock obstructivo cual es el tratamiento no es tanto fluidos está chocado si está bien doctor está chocado le debo dar fluidos no como la causa es de origen mecánico de repente una pericarditis o un taponamiento ya si es una pericarditis que debo hacer una ventana pericárdica debo en este caso abrir un orificio obviamente lo hace el cirujano de tórax o en todo caso una pericardios en tesis si uno es más avesado ya y debo evacuar el líquido que está rodeando al corazón y está haciendo de que este no se contraiga adecuadamente ese es el tratamiento así usted mejora una vez que el corazón empieza a contraerse adecuadamente mejora solo la presión sin necesidad de darle fluidos shock distributivo el shock distributivo está caracterizado por disminución de la resistencia vascular sistémica ya hay una pasodilatación no se olvide a la cabeza shock séptico el paciente séptico es un paciente pasodilatado el paciente séptico es un paciente rubicundo nunca se olvide eso hay que ver como le digo hay que ver en el paciente si no lo ven nunca van a grabarse es mejor ver al paciente a leer de repente 100 artículos porque usted los puede memorizar pero no lo va a retener si no lo ven el shock distributivo entonces como dijimos cuenta con una resistencia vascular disminuida un gasto cardíaco normal o incrementado y una presión de llenado baja o normal causas séptico anafiláctico neurogénico y también hay shock por insuficiencia suprarrenal aguda ¿saben lo que es una insuficiencia suprarrenal aguda no? o no ¿qué cosa es? recuerden el eje hipotálamo hipófisis glándula periférica en este caso glándula suprarrenal hormona liberadora de de ACTH luego ACTH y acá abajo cortisol cortisol cuando se daña este eje a cualquiera de estos tres niveles yo voy a tener una insuficiencia suprarrenal clínicamente ¿cómo se caracteriza la insuficiencia suprarrenal? paciente hipotenso con hipoglicemia y alteración en los niveles de sodio hiponatremia le llevamos la famosa triada hipotensión hipoglicemia hiponatremia eso es en este caso crisis suprarrenal que es una manifestación de insuficiencia suprarrenal aguda por eso les decía si alguien les pregunta tipo de shock distributivo séptico anafiláctico neurogénico y por insuficiencia suprarrenal aguda cada tema es por lo menos hablar dos horas cada uno de estos pero no es el objetivo digamos de la ponencia el anafiláctico obviamente es una reacción de hipersensibilidad a un alergén ya generalmente el shock anafiláctico se da como consecuencia ¿no? de una reacción de hipersensibilidad tipo 1 ¿ustedes saben cuántos tipos de reacciones de hipersensibilidad hay? existen cuatro tipos pero de los cuales uno es el más peligroso el primero la reacción de hipersensibilidad tipo 1 ¿por qué? si yo tengo un alergeno que me provoca anafiláctica me estimula toda una cascada de inflamatoria esta cascada de inflamatoria me puede matar dentro de la primera hora las demás reacciones alérgicas tipo 2 tipo 3 tipo 4 se presentan a posteriori generalmente no comprometen la vida inmediatamente pero la de tipo 1 la reacción anafiláctica sí por eso cuando ustedes administren un fármaco un fármaco y no sepan si el paciente vaya a presentar alguna reacción idiosincrática a este fármaco entonces se sugiere esperar una hora con la finalidad de evaluar si se presenta o no la reacción anafiláctica que es la más peligrosa muchas veces a veces damos allá adoptando los traumatólogos en la emergencia quetoprofeno quetorolaco o orfenadrina orfenadrina le dan de alta inmediatamente y después lo traen por traumachoga al paciente a los 15 minutos ¿qué cosa se presentó? reacción anafiláctica solo por no saber esperar esa hora entonces vemos afectación de piel humocosa vemos compromiso respiratorio la reacción anafiláctica generalmente va a manifestarse por estridor disnia ¿ya? y también puede haber angioedema angioedema eso es reacción anafiláctica no es aparición de ronchas no, no eso es una reacción alérgica pero no de tipo 1 en la que de repente deben ustedes tenerle más respeto al angioedema el estridor el estridor ¿qué cosa quiere decir? ¿de dónde proviene el estridor? laringe quiere decir cuando hay espasmo laringeo o edema laringeo hay estridor si este paciente se está presentando estridor corra utilice adrenalina vía subcutánea o intramuscular actualmente 2016 la vía intramuscular se prefiere incluso la vía subcutánea no me administre adrenalina endovenosa no por si acaso para para choc anafiláctico subcutánea intramuscular pero mejor la intramuscular ya en el caso que mi paciente hace paro lamentablemente ustedes no han intervenido oportunamente el choc no queda otra pues darle adrenalina endovenosa pero de de primera intención no darla por favor le decía adrenalina expansión de volumen se prefiere también nebulizar nebulizar con adrenalina al paciente ya con la finalidad de mejorar el cuadro clínico el neurogénico es debido a la pérdida del tono simpático vascular ocasionado por lesiones graves en el sistema nervioso es una hipotensión debida a causas neurológicas el choc nebulizar acá es muy importante valorar las lesiones de la médula espinal que pueden producir compromiso de control cardiovascular en otras palabras si yo tengo un traumatismo vértebro medular puede provocar shock neurogénico como yo sospecho que estamos ante un shock neurogénico cuando hay afectación del sistema nervioso y será la misma manifestación es que cualquier tipo de shock como liguria alteración del nivel de conciencia sino de mala profusión lo que nos diferencia como le digo es la historia clínica cuando ustedes quieran determinar ante qué tipo de shock está qué cosa me da la respuesta la anamnesis y el examen físico una buena anamnesis según un buen examen físico me va a decir a mí qué tipo de shock tiene el paciente el tratamiento entonces es similar a lo que dijimos corrección con cristalobios en caso de que haya hipotensión y shock céptico para terminar estas son algunas de las recomendaciones actualizadas de la guía de supervivencia o compay dos mil diecisiete ya está actualizado shock séptico cuando yo tengo un shock séptico primero resucitación inicial comienzo inmediatamente el tratamiento y la renovación ya que son emergencias médicas a razón de cuánto de treinta cc por kilo de peso utilizando cristaloides endovenosos en las tres primeras horas este es lo último digamos de fluidoterapia en shock séptico dos mil diecisiete después de la reanimación mediante el aporte de líquido continúo la administración de líquidos adicionales ya hasta más o menos este ver que el estado hemodinómico haya mejorado se recomienda una presión arterial media por lo menos de sesenta y cinco en otras palabras si mi paciente está chocado cuál es el objetivo de darle tanta fluidoterapia llevarlo a una PAN o presión arterial media mínimo de sesenta y cinco milímetros de mercurio ¿qué cosa es la presión arterial media? un voluntario es la presión mínima permisiva en la cual obviamente se va a dar una adecuada perfusión tinsular en otras palabras ¿cómo se calcula la presión arterial media? ¿cómo la calcula? esa es pregunta de internado un voluntario a ver ya he conversado ya con un varón a ver una dama a ver doctora la que está arriba sí doctora por favor ¿su nombre doctora? Caterina a ver doctora bonito nombre me late de que usted va a responder la pregunta ¿cómo se calcula la presión arterial media? no un voluntario por razones de tiempo voy a obviar eso ya la presión arterial media se calcula dos veces la presión arterial no perdón una vez la presión arterial sistólica más dos veces la presión arterial diastólica ese resultado lo dividen entre tres digamos la presión normal en un paciente sea cien sobre setenta ¿cuánto es su presión arterial media? en otras palabras cien por uno más dos veces la presión diastólica dos veces setenta dos veces setenta es ciento cuarenta ciento cuarenta más cien doscientos cuarenta doscientos cuarenta entre tres ¿cuánto es? ochenta ochenta entonces la presión arterial media de ese paciente es ochenta milímetros de mercurio y yo con mi fluidoterapia lo llevé a más de sesenta y cinco milímetros de mercurio entonces está bien estoy actuando de manera rápida y oportuna ¿se entiende no? ya saben presión arterial media o pam presión sistólica más dos veces la presión diastólica ese resultado lo divido entre tres guiar la reanimación para normalizar el lactato en pacientes con niveles elevados de lactato recuerden que cuando yo hago un alga o gases arteriales o gasometría arterial uno de los parámetros que tengo que ver es el lactato lactato según la última guía la COMPAI 2017 la rectora del CHOP séptico a nivel mundial ya para una de las pautas de monitoreo del CHOP séptico es medición del lactato y el lactato solamente se puede medir a través del AGA en los pacientes con sospecha de sepsis o CHOP séptico se recomienda realizar cultivos microbiológicos ya antes de comenzar la terapia antimicrobiana en otras palabras en el CHOP séptico aparte de la fluidoterapia es muy importante el inicio de antibióticos antibióticos y los antibióticos se deben empezar por lo menos dentro de la primera hora de haber hecho el diagnóstico de CHOP séptico pero ustedes tienen que ser rápidos en tomar los cultivos previos si ustedes dentro de esa hora ya le han tomado los cultivos hacen muy bien porque algunas veces no le tomamos cultivos le damos tratamiento empírico y después los parámetros sépticos no mejoran el paciente continúa un CHOP séptico entonces no tenemos cultivos que nos digan que microbios o microorganismos estén implicados en la etiología del CHOP séptico se recomienda terapia empírica de amplio espectro terapia para bacterias hongos terapia de fluidos se recomienda ya una sobrecarga líquida durante la continuación de la aplicación cristaloides ya son de elección para la reanimación en CHOP séptico por encima de los coloides para la reanimación inicial y posteriormente en plazo de volumen intravascular ya se sugiere agregar albúmina miren al menos para CHOP séptico actualmente según la guía de 2017 el mejor coloide que yo puedo utilizar es la albúmina albúmina eso es actualizado para el CHOP séptico no digo que para todos los tipos de CHOP se acuerda que le dije que existe medidas generales para tratamiento de todo tipo de CHOP pero medidas específicas esta es una de las específicas para CHOP séptico tres taloides y si le tengo que dar un coloide albúmina ya no se recomienda el uso de almidón para reemplazo de volumen intravascular al paciente con CHOP séptico los almidones en este caso los almidones ya fueron como se dice y para la reanimación de pacientes con CHOP séptico se recomienda usar cristaloides en vez de las gelatinas hace un rato decíamos que uno de los coloides era las gelatinas a la cabeza la poligelina pero ahora según la compañía 2007 no mejor coloide albúmina cuánto cuesta un frasco de albúmina actualmente a un paciente le cobraron algo de 200 soles 150 el más barato ya en en la farmacia en este caso del Neoplásticas así cuesta un frasco de albúmina dos albúminas diarias por cinco días son diez frascos saquen su cuenta cuánto le cuesta al paciente por eso que la teoría es una cosa la práctica es otra le tienen que ver coloides si no tienen albúmina no queda otra darle lo que tenemos aunque vemos que no tiene mayor nivel de evidencia y los vasoactivos los vasopresores a la cabeza la norepinefrina antes el vasopresor de elección era la en este caso la dopamina actualmente actualmente el vasopresor de elección es la norepinefrina o noradrenalina ya esa noradrenalina para potenciarla la puede asociar a vasopresina o hormona antihidrética ahora en pacientes que no tienen arritmias ya en pacientes que no tienen cardiopatías como alternativa puede usar la dopamina dopamina nunca se olvide antes primero era la dopamina y después la norepinefrina actualmente la norepinefrina y después la dopamina pero la dopamina se quitó se hizo de lado porque era muy arritmogénica pero si estoy con un paciente joven sin mayores comorbilidades sin patologías cardíacas me puedo aventurar a usar dopamina en ese paciente en caso de que no me responda muy bien a norepinefrina ahora si no me responde ni a norepinefrina ni a dopamina mi último caballito de batalla es la tobutamina tobutamina según la última guía 2017 los corticoides ya no tienen mayor nivel de evidencia antes dábamos hidrocortisona actualmente si es que mi fluidoterapia recupera recupera en este caso la estabilidad hemodinámica no hay motivo para dar corticoterapia y la transfusión de glóbulos rojos obviamente está indicado cuando mi hemoglobina esté menor de 7 en pacientes con sepsis o chocéptico si tienen anemia tienen buen nivel de evidencia la administración de eritropoyetina recuerden la eritropoyetina que cosa hace es una hormona ¿ah? ¿dónde se produce la eritropoyetina? ¿qué es lo que hace la eritropoyetina? ¿cuál es su función? ¿qué cosa produce? ¿cuál es la 3 series? ¿leucocitos? ¿hemoglobina o plaquetas? hemoglobina claro la eritropoyetina ¿ya? estimula la formación de hemoglobina cuando yo tengo un paciente renal una enfermedad renal crónica ¿ya? ¿qué cosa va a pasar? se va a templetar la producción de eritropoyetina por lo tanto va a haber anemia todo paciente nefrópata que esté frente a ustedes si está en un estadio por lo menos de G2 G3 va a empezar a presentar anemia G3 mayormente para abajo los estadios de la enfermedad renal son 5 G1 G2 G3 G3A G3B G4 y G5 pero no los quiero rayar de cada tema por lo menos se saldrán un par de horas un par de horas que gozamos con maltratar este residentes o internos la idea está menor producción de eritropoyetina anemia entonces si es que la eritropoyetina está disminuida según esta compay debo darla debo reponer eritropoyetina plasma fresco congelado también se sugiere no utilizarlo para corregir las anomalías de la coagulación en ausencia sangrada como les decía hace minutos atrás si yo tengo un shock hipovolémico de tipo hemorrágico tiene el nivel de evidencia el uso de plasma pero en los demás shocks no menos en el séptico se puede transfundir profilácticamente plaquetas cuando son menor de 10.000 en ausencia sangrada y si es que aparentemente no hay factor de riesgo para sangrado cuando tienen valores de 20.000 si yo tengo plaquetopenia o sea plaquetas bajas clínicamente ¿por qué se manifiesta la plaquetopenia? a ver ¿quién sabe? ¿cómo yo puedo decir este paciente doctor me parece que tiene plaquetopenia clínicamente ¿ustedes alguna vez se cepillaron? ¿se han dado cuenta? bueno alguno de nosotros puede que tenga gingivitis pero hay pacientes que cuando se cepillan hay gingivorragia y es abundante la gingivorragia es la principal manifestación clínica de la plaquetopenia cuando tengan gingivorragia tosenle al paciente plaquetas séricas si su plaqueta la plaqueta normal es 200.000 a 400.000 si este paciente tiene 10.000 o menos de 10.000 de plaquetas así no tenga clínica tiene que transfundir plaquetas ¿por qué? porque hay mayor riesgo de sangrado ¿y cuál es el sangrado principal que puede tener una persona? puede ser hemorragia cerebral ¿ya? si yo tengo cefalea en un paciente con trombocitopenia severa yo tengo que pedir una tomografía cerebral de repente está empezando a sangrar para evitar ese sangrado intracerebral le tengo que transfundir plaquetas cuando mi plaqueta esté de 10.000 hacia abajo así no haya mayor sintomatología si es que tiene 15.000 o 20.000 puede que le transfunda sí pero tiene que haber factores de riesgo de sangrado y si está más de 10.000 no necesariamente podemos transfundir depende si hay sangrado activo sí pero si no hay sangrado activo observación nada más ejemplos de vasopresores ya lo dijimos el tratamiento con reanimación del líquido restauran la perfusión tisular es el objetivo la transfusión mejora la oxigenación los vasopresores restauran la presión arterial y los zonotrópicos mejoran la contractibilidad miocártica conclusiones estamos terminando ya el error común en el manejo de choque hipovolémico es falla en reconocimiento temprano o sea diagnóstico oportuno doctores la presión arterial y el hematocrito no indican hemorragia activa o choque recuerden que la primera fase es la taquicardia no esperen encontrar hipotensión para decir que este paciente está chocado hacer la evaluación clínica total del paciente recuerden que ustedes no diagnostican choque mirando solamente un aparato o sistema la evaluación es en conjunto cuando me llega un paciente de emergencia lo primero que tengo que ver es las funciones vitales del paciente presión arterial frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria frecuencia de pulso saturación eso debo ver y después el examen físico general y preferencial pero rápidamente para tener una idea que está pasando con el paciente y si este paciente está chocado el ABC de la reanimación ya valorar los otros signos reconocer si hay trastorno de conciencia la fratística de la piel localizar el sitio hemorragico si estamos ante un shock hipovolémico de tipo hemorragico posición de trendelémburo ¿saben lo que es la posición trendelémburo o no? no ¿quién tiene una idea? a ver yo tengo mi paciente 180 grados ¿ya? de cúbito dorsal este supino en otras palabras ya boca arriba ¿ya? para que me entiendan para que no entiendan esas terminologías de cúbito dorsal supino 180 grados ¿ya? si yo tengo estoy ante un paciente chocado ¿qué debo hacer? ¿el organismo qué hace? hace redistribución del volumen sanguíneo pues en otras palabras trata de que el escaso la escasa bulemia llegue a perfundir cerebro corazón y riñón en desmedro de los otros aparatos y sistemas posición trendelemburo quiere decir eleva los libros inferiores con la finalidad de mejorar el retorno venoso voy a ocasionar entre comillas una hipoperfusión distal o sea esa sangre va a ir en este caso al corazón y todo lo que deja su paso va a quedar hipoperfundido con frialdad y todo eso pero estoy tratando de llevar la poca bulemia que hay a los lugares o a los órganos más nobles de la economía esa sangre va al corazón y el corazón lo manda el riñón y lo manda el cerebro y se queda una buena parte para sí mismo recuerden que el que parte y reparte se queda con la mejor parte entonces el corazón es sabio se asegura a sí mismo eso es posición tren del lembo ya extremos extremidades inferiores por encima del nivel en este caso de del nivel del resto del cuerpo por eso es que hay mayor retorno venoso y en este caso es una medida para mejorar la bulemia control de hemorragia interna o externa no utilizar drogas vasoactivas en el choque hipovolémico recuerden que la hipovolémia su mismo nombre lo dice la bolemia está disminuida no es una falla de bomba no hay una vasodilatación o perdón una sí una vasodilatación periférica que la explique es simplemente deficiencia de volumen por eso no debo usar vasoactivos y no debería obviamente haber muerte por choque hipovolémico en una estabilición de salud la dopamina la dopamina su mecanismo de acción la dopamina y siempre es pregunta ya efecto dopa beta y alfa dopa vasoactación renal y mesentérica beta aumento de gasto cardíaco y alfa vaso constricción dosis dopa beta siempre preguntan y siempre todos los años la gente no responde dosis dopa uno a cinco microgramos kilominutos beta dos a diez y alfa más de diez recuerden estos son los efectos dopa beta y alfa de la dopamina repito todos los años siempre preguntan esto y todos los años nadie responde bien y ahí están las consideraciones para la preparación obviamente se se da en bomba de fusión se diluye también en dextrose de preferencia en dextrose al cinco por ciento eso es importante ya se monitorea obviamente con sonda folia y monitoreo de la diuresis como les dijimos está asociado a arritmias por eso es arritmogénica dobutamina ya es lo último como les decía en caso de que no responda a norepinefrina y a dopamina tiene solamente dosis beta adrenalina mayormente la usamos en el shock anafiláctico alguna pregunta disculpen que de repente esta es una exposición muy amplia porque hablar de shock en sí cada tipo de shock por lo menos allá en el hospital hablamos un par de horas o mínimo hora y media cada tipo de shock shock hipovolémico se trata aparte shock neurogénico aparte séptico por lo menos hablamos dos horas y en esas dos horas es corto incluso para hablar todo lo que se debería hablar pero en general el manejo del shock es fluidoterapia y también depende no obviamente de la fisiopatología si es shock hipovolémico reposición de volemia con cristaloides y coloides si es shock hipovolémico de tipo hemorrágico principalmente con sangre y homoderivados si es shock cardiogénico la fisiopatología es falla de bomba por lo tanto no ganaría nada administrándole fluidos lo que tengo que hacer es mejorar la bomba a través de inotrópicos mejorar la contractilidad inotrópicos ahora si es obstructivo la causa en sí la hipotensión no es por hipovolémia sino es porque existe una alteración extracardíaca taponamiento pericarditis que la condiciona por lo tanto la solución es quirúrgica si es distributivo CEP por ejemplo anafiláptico si el mecanismo fisiopatológico es una reacción exagerada una reacción inflamatoria exagerada un alergeno debo obviamente mitigar esa reacción inflamatoria ¿cómo la hago? a través de adrenalina ¿por qué? para el resto digamos de reacciones alérgicas puedo usar corticoides antihistamínicos pero para una anafiláxica una anafiláxia si no uso adrenalina ese paciente se me muere hasta que la hidrocortisona haga efecto el paciente ya se murió por esa razón la anafiláxia se trata con adrenalina para el neurogénico obviamente si es que la fisiopatología es lesión vértebro-medular estabilizar controlar la causa que lo 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 originaba y el séptico antibióticos ¿preguntas? ¿preguntas? la adrenalina pregunta la doctora si es que la adrenalina tiene alguna contraindicación para el chujan anafiláctico ¿qué cosa provoca la adrenalina? ¿qué efectos? simpático-miméticos la adrenalina provoca no solamente aumento de la presión sino que cosa provoca taquicardia y si yo tengo per se tengo per se una cardiopatía ya entonces voy a hacer que esa cardiopatía se exacera y puedo desencadenar arritmias por esa razón su uso debe estar monitorizado cuando yo tengo un chujan apiláctico el paciente debe estar de uno o de otro voy a usarlo si no uso la adrenalina se me puede y si la uso hay aquí pero en el chujan ahora me encabezas hacia aquí puedo cargoladir a mí recorde doctora que no existe la seguridad completa en un tratamiento usted tiene que escoger prefiere que por ahí se destape una línea o prefiere que se muera su paciente entonces actúo en tramo de churro ya comparto el churro anidáctico para ayudarse pero estoy en mente de la condición de la arteria para cargoladir y existen dos tipos de cargoladir farmacológica y eléctrica dependiendo si el paciente esté con este que no dinámico está pero ese sistema debe tratar alguna otra pregunta no algo que no hay entendido yo sé que hay varias cosas de repente que ustedes de repente por temor por vergüenza no quieren preguntar no comprendo eso yo también he sido alumno de primera dueño de ustedes así que asumo que por ahí de repente debe haber algo que tiene ese temor pero como les digo conjo que vayan avanzando en sus estudios van a contar que lo mejor en la carrera es comprobar lo que ustedes han leído bien el paciente saber leer un paciente es como leer los primeros 10 libros al mismo tiempo lo que ustedes lean en sus libros no se contenten solamente con leer porque lo que van a leer se van a olvidar porque se están aprendiendo mecanicamente lo tienen que comprobar el paciente para hacer con ustedes este número es un lugar a por la nieve y todo eso si ustedes tienen pacientes o jamás lo pierdo por lo que si se van a hacer un si o si 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 o o si o o o o o o si o o o o o si o o o o o o o no me da solamente una PVC de tecnología, sino que no me da solamente contención. Puede que no haya contención, solamente la carga. Lo que me da es el resto, la línea. Todos los signos nos tienen como proporción visular, realidad cristal, la paralidez, todo lo que hemos hablado hace una alteración del estado de conciencia. Entonces todo eso contribuye a unir a la línea. Y no solamente unos tiempos con la PVC, hasta la presión de cuña también, no sé. Por eso, cuando ustedes tienen la revisión, o sea, no solamente la normalización de la PVC o la presión de cuña, sino revisión de todos los signos de comunicación visular, podríamos decir que nunca van a matar en el ocho. ¿Preguntas? A mí me gustan así, que se necesitan. Pero bueno, por tiempo, también, creo que ellos también van a realizar las exposiciones. Así que les agradezco la atención. Si no hay muchas preguntas, pues, nos estarán incluyendo mejor las oportunidades. Por lo tanto, la fortuna de hacerse llegar a los dos de mayo, los esperamos. Aplausos. 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 Aplausos.